26 y 25, 26 y 25, no están trazados, tienen 30, 60 y 90 días para el pago. 30, 60 y 90 días para el pago, clase, calidad, espectacular en los dijeritos que estuve entiendo. Sí señor, donde me guste le doy la opción, uno, dos o los tres corrales. Clarito, ¿qué me dijeron que le van a poner con 30, 60 y 90 días para el pago? Dígame que le van a poner y me dijeron que vale. ¿Cuánto vale, Clarito? ¿Qué me dijeron? ¿Qué clase, qué calidad que tiene? Clarito, ¿qué me dijeron cuánto le van a poner? ¿Qué vale? ¿Qué me dijeron? ¿Qué sirve? ¿8.300? ¿Hay 8.300 para arrancar? ¿Hay 8.300 pesos? Mirá lo que es esto, mirá. Espectacular. Vos la caminás como la camino yo, con ese plazo. ¿Hay 8.300? ¿250, 8.200 pesos para vender? Clarito, espectacular. No te digo que no, déjamelo trabajar, déjamelo trabajar. ¿Cuánto vale? ¿Hay 8.200? 7.900 pesos tengo obligado. 7.900, no de 100. 7.900, no de 100. 7.900, no de 100. Obligado. Los dos corrales obligados con opción al tercero. 7.900, no de 100. 7.900, no de 100. 7.900 pesos a la una, 900 pesos a la dos. 7.900 pesos a la oferta voy a vender y vender. No te espero. 7.900 a la una, 7.900 a la dos. 7.900 pesos y vendo. No espero a nadie. ¡Fue! La misma calidad, el mismo carneto. ¿Cuánto vale? ¿Qué me dijeron? ¿Qué le van a poner? ¿Cuánto vale? ¿Qué me dijeron? ¿Qué le van a poner? ¿Qué vale? 7.000. ¿Hay 7.000 pesos? ¿Hay 7.000 pesos? 6.500 tengo que arrancar, lo voy a arrancar. 6.500, 5.000. 520, 5.000, 7.000, 6.000, 6.000, 6.000, 6.000, 6.000, 6.000, 6.000, 6.000, 6.000, 6.000 y vendo. 6.800, 7.000, 6.000, 6.000, 6.000, 6.000, 6.000, 6.000, 6.000, 7.000, 6.000, 7.000, 7.000, 6.000, 8.000. 7.500, 6.700 pesos para vender. ¿Qué me dijeron? ¿Cuánto vale? ¿Vale 6.700? ¿Vale 6.700 para arrancar. 6.500, 6.600 para vender. ¿Vale 6.600 pesos? ¡Jorge! ¡Me estérdense, muchacho! ¿Vale 6.600? ¿5.50? ¿6.500 para ahorrar? ¿Hay 6.500? ¿Hay 6.500 pesos? ¡Qué ternero! ¡Qué grasa! ¡Qué calidad que tiene! ¿Vale 6.500? ¿Hay 6.500 para arrancar? 6.200 pesos. 6.200 pesos. Tengo la tome. 6.212. ¿2.20? ¿2.20? Sí. ¿2.20? ¿2.50? ¿2.70? ¿3.100? ¿3.20? ¿6.300? ¿3.20? ¿3.50? ¿6.3.20? ¿1.6.3.20? ¿2.6.3.20? ¿2.6.3.20 y vendí? ¿3.090 días por el pago? ¿3.060 y 90 días por el pago? ¿Espectaculares? ¿Los jeres por arriba que le van a poner? ¿Qué me dijeron que vale? ¿Cuánto vale? ¿Qué me dijeron? ¿6.8? ¿6.8? No, es mismo. ¿Vale 6.8 para arrancar? ¿600? ¿6.600 pesos para arrancar? ¿Vale 6.600? ¿Vale 6.600? Tengo, tengo, tengo ese plato. ¿Vale 6.600 para arrancarlo? ¿Hay 6.600 pesos? ¿Qué me dijeron que se lo cuantos vale? ¿Vale 6.600? Tengo 6.000 y 6.200 para seguir. 6.200, ¿2.100? ¿2.20? ¿Le estoy ahí? ¿2.20? ¿6.200, ¿2.100? ¿2.20? ¿5.300? ¿3.20? ¿3.50? ¿3.70? ¿6.350 a la 1? ¿3.50 a la 2? ¿3.70? ¿4.100? ¿4.20? ¿6.400 a la 1? ¿4.100 a la 2? ¿6.400 pesos y vendí? ¿4.100? 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 5.800 pesos a la 1, 5.800 pesos a la 2, 5.810, 8.20, 8.30. 5.820 a la 1, 8.20 a la 2, 5.820 y vendí. Yo, finito, los de ganar mucha plata, los de potipersión, muchacho, 37 son más atrasados, tienen 30 y 60 días para el pago, 30 y 60 días para el pago arriba que le van a poner, ¿cuánto vale? ¿cuánto vale? ¿cuánto vale el momento? ¿Cuánto vale el momento que me dijeron que le van a poner? 5.8, 5.8 para rentar, hay 5.8, 7.50, 5.500, tengo que dejar 1, 5.500, 5.000, 5.500, 5.500, 5.500, 5.500, 5.10, 5.120, 30, 40, 50, 60, 70, 80, Puedes dejar uno nada más Seiscientos, seis diez Cinco mil seiscientos pesos a la una Cinco mil seiscientos pesos a la dos Cinco mil seiscientos pesos y vendí Son veintisiete Treinta y sesenta días para el pago Treinta y sesenta días a los chichaditos Arriba que le van a poner, que me dijeron que vale ¿Cuánto vale? ¿Qué me dijeron? Cinco y medio Cinco quinientos para arrancar Hay cinco mil quinientos pesos, ¿qué me dijiste Pepe? Hay cinco quinientos Cinco mil doscientos pesos tengo que arrancar Cinco mil trescientos pesos a la una Cinco mil cincocientos pesos la una Cinco mil Dezorce Cinco mil trescientos pesos a la una Cinco mil veintisiete Dos mil doscientos pesos a la una hdendos Dos mil 7320 y vendó Fue